Se ha comunicado con la residencia en mi Si es un vecino molesto porque Valentín le rompió una ventana, presione 1 Si es una maestra molesta porque Valentín organizó una revuelta en el salón, presione 2 Si es una niñera con ataques de nervios porque tuvo que cuidar a Valentín, presione 3 Si es... No, 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 nada de eso, este... Hola Valentín, ¿cómo estás? Habla Rodrigo Massa ¿Quién? Eh, Rodrigo Massa, tal vez me conozcas de la serie El Dragón de Netflix ¿Ese Rodrigo Massa? ¿El actor? Si, ese mismo Rodrigo, es un honor para mí estar hablando con vos Me encanta tu trabajo Hay una escena en El Dragón cuando muera de él y vos te pones a llorar Es tan... es tan impresionante No, 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 ese no... No era yo, era Sebastián Rulli Yo era Piero ¿Piero? Sí, Piero Scarinchi, el mafioso, italiano, Gazné siempre en el cuello Mmm... no ¿En qué temporada estuviste? En las... dos ¿Eras un extra o algo así? No, 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 no era... no era un extra, no Pero conocés a Sebastián Rulli, ¿no? ¿Podés conseguir un octógrafo muy bien? Mmm... no, 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 no